Sí, sí. 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 Sí. Sí, 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 sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Falta! ¡No puede ser falta! ¡Falta! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. 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 Buena, buena, buena. 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 Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Buena, 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 buena. Buena, buena, buena. Buena, buena, buena. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. Buena, 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 buena. ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tocamos! ¡Tocamos Fati! ¡Tocamos Fati! ¡Vaya, la caja! ¡Va, toquemos, movemos, va! ¡Va, toquemos, toquemos! ¡Va, toquemos! Están nerviosos. Muchas gracias. 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 ¡Vamos! 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 ¡Cantilo! ¡Cantilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!